Bueno gente que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy vamos a abrir las recompensas Tenemos doble recompensa La de la cuenta secundaria Que como ya saben O los que han visto el video del back opening En la cuenta en la cual me tocó el icono Y Virgil Bandai La he comenzado a usar Y la voy a tener ahora como la principal Ya que sacamos muy buen profit Con esas recompensas Así que he jugado un poco Como para tener unas recompensas Decentes en Rivals Califique Califique a tercera división Si no me equivoco, así que vamos a tener esas recompensas Pero como solo he jugado hoy Y lo hice en directo en Twitch No sé Que tan buenas recompensas puede escoger Por ejemplo acá tengo 2 Megapack 4 Pack de Oro Jumbo Que es interesante y Pack de Oro Jumbo Premium Acá tengo 1 Megapack, 2 Pack de Oro Jumbo Pack de Oro Jumbo Premium Pero no son los Pack de Jugadores Y acá cuantas monedas me dan Pero para 35.000 monedas Yo creo que nos podemos arriesgar Solo por esta vez Solo por esta vez Yo nunca soy de coger los Packs Solo por esta vez creo que podemos arriesgarnos con estos Si, porque acá tenemos un Pegapack Ok, vamos a coger esto Que es la recompensa más tocha Pero obviamente son intransferibles Pero eso a 35.000 monedas Prefiero escoger esto Vamos a ver que nos toca Esperemos Espero tener bastante suerte Ahora vamos a la tienda Ah, verdad que también tengo otros Packs de Objetivos Así que vamos a ir abriendo todo Lo más tocho son los Megapacks En teoría Lo más tocho son los Megapacks Luego acá también pueden tocar cositas Pero también tocan consumibles He ahí mi duda Pero ya Vamos a comenzar con un Pack de Oro Premium A ver si toca algo Espero tener suerte Esta es la cuenta donde tocaron buenas cosas Así que ¿Por qué no? Ok, este solamente es panel Y es vender Ok, una media 82 Tampoco está mal Es una buena media Para este sobre Si me equivoco, claro Y un Sombra Vale, no está para nada mal Para nada mal este Pack Vamos ahora con el segundo Este Pack de jugadores Electrum Solo uno especial Ok, este ni siquiera es Brilla mucho Pero Ah, ok Ok, con razón Brilla de una forma extraña Y es un jugador de bronce Así que No te puedo creer que me tocó Saint Maximine No te puedo creer que me tocó Saint Maximine Muchachos Muchachos Esta cuenta está chetada Esta cuenta está tocada En el anterior Pack opening Icono Virgil Bandai Unif chetado Y ahora en un sobre Así Malo entre comillas Saint Maximine ¿Cuánto está este Saint Maximine? ¿Cómo puedo ver su precio? Comparar precio ¿Cuánto está? Ok 70.000 Casi 70.000 monedas 60.000 monedas Wow Wow Bien 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 Y ya rentó Listo Ya rentó Ya está Este Saint Maximine Se viene para el equipo titular En este FUT Champions Sin lugar a dudas Así que guardamos esto También es una media 80 No es tan difícil que salga Ese Saint Maximine Pero oye Oye Está bien Está muy bien Está muy bien para comenzar Con ese Saint Maximine Yo ya estoy contento Pero Todavía nos quedan más packs Así que pueden tocar Otras cosas bastante interesantes ¿Por qué pack nos vamos ahora? Este pack de dos jugadores De oro especial Que Vamos a ver Ok Este ni siquiera es panel Si no me equivoco Así es Ok Hulk No está mal ese Hulk Para tenerlo en el club Hulk y Kalú Vale Este pack de oro Jumbo Solo 3 especiales 24 ítems Pero entre ellos Entre ellos Hay ítems Hay consumibles Así que Ok Mesut Ozil Ok Medio 82 No está para nada mal No está para nada mal Ese Ozil Guardamos todo esto Al club A ver ahora Este pack de oro Jumbo Vamos Vamos Cruzamos los dedos Vamos 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 O sea Dame algo utilizable Ok Este ni siquiera es panel Tampoco Pero igual pueden salir buenas cosas acá Ok Soyunku Soyunku no es un jugador tan interesante Pero de todas maneras Es un buen defensor de la Premier Pero no vale mucho Si no me equivoco Guardamos todo esto en el club Wow 24 artículos Y solamente eran 3 especiales Está difícil que toque algo ahí Pack de oro Jumbo Vamos Aquí también está difícil Pero puede tocar algo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ea ¿Por qué no? Ok No es nada No es nada Es un pared Que es una buena carta Para SBC Pero no es utilizable Así que guardamos Guardamos esto Este ítem lo tenemos repetido Ok Lo descartamos Lo descartamos Y pack de oro Jumbo Otro Vamos Ea Por favor Dame algo Ea Dame algo Vale Ok Ok Este tampoco es panel Ni siquiera es panel ¿Quién es? Defensor central Kerer Kerer Que no está mal También es un buen jugador Para SBC Algo más detrás Nada más Lo guardamos A ver Pack de oro Jumbo Premium Dos de estos Dos megapacks Y es lo único Y es lo único que queda Vamos Ea Vamos Ea Vamos Ea Por favor Por favor Me haría bastante ilusión Un caminante No es caminante Y ni siquiera es panel Ni siquiera es Pero ¿Por qué tiene ese brillo Extraño? Ok Días Media 79 Pero no No hace ilusión No hace tanta ilusión Ese día Ok Son jugadores de SBC Lo guardamos Igual no está tan fácil Sacar cosas acá Pack de oro Jumbo Premium Vamos Segundo Ea Por favor Porfa Ok Este aunque sea es panel Es portugués Es defensor derecho A ver No está nada mal Este cancelo Yo no lo veo Para nada mal Este cancelo Pero para nada mal Es más ¿Cuánto está? Me interesa saber su precio No creo que esté tan barato 18 mil monedas Si Bien Y bien Casi 20 mil Casi 18 mil monedas Ok No está nada mal Este cancelo Está muy bien Al contrario Vale Vale Y también entra En mi equipo titular Vale Muy bien Me quedo contento Guardamos esto Y ahora Los Megapacks Vamos Les tengo fe A los Megapacks Aquí pueden salir Bastantes cositas Así que Ea Por favor Un caminante Solo un caminante Solo eso te pido Ok No es ni siquiera Panel Ojo No es ni siquiera Panel Es portero Y es Paflenca Paflenca Una mega 82 No es una muy buena media Vale 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 Guardamos Todo esto Por el club Otra vez Nos toca Ese Hulk Ya lo descartamos Después lo recuperaremos No está mal No está mal No me quejo No me quejo Último Megapack Ea En ti confío No camina Ni siquiera Es panel No es ni siquiera Panel Vale Este Tyson Buen revulsivo Buen revulsivo Lo vamos a tener De revulsivo En este Champions No está mal No está mal Este Tyson Por acá Que más tenemos Bueno Bueno No está A ver No estuvo para nada mal No estuvo para nada mal Ya nos rentó Nos rentó El pack Con ese Saint Maximil Y con ese cancelo Y ya está Ya está Ya rentó Ahora Vamos a armar el equipo Este es el equipo Más o menos Que ya vamos a estar usando En este FUT Champions Que lo vamos a hacer en directo Ahora Quería probar A este O quería jugar con Advíncula de titular Cancelo Entonces va a ser revulsivo Ese Advíncula Es muy bueno A pesar de ser de plata Es muy bueno Lo estaba probando en directo Y la gente Se pudo Cerciorar de eso Así que Al que si vamos a meter Si o si Es Saint Maximil Así que vamos a tener Que cambiar un poco El equipo La estructura del equipo Este Llorente También me gustó Este Saol Vamos a ver Como arreglamos el equipo Para poder meter A este Saint Maximil Y también Para hacer una Premier Yo creo que vamos a terminar Haciendo una Premier Bueno Ahora nos pasamos A la cuenta secundaria Todavía no termina El Pack Opening En la cuenta secundaria Si no me equivoco Tenemos Mejores recompensas Muy bien Ya estamos En esta cuenta Vamos a ver Recompensas La recompensa De la competencia semanal Ya están disponibles Y acá tengo para Ok 45 mil moneditas Un Megapack especial Y un Megapack Ok No vale la pena Este Por 45 mil Moneditas No creo que en ese Megapack especial Saque más de 45 mil Monedas Y acá Tengo dos Megapack especiales Y dos Megapacks Ahora en esos Megapack especiales Si suelen salir Cosas interesantes Pero 45 mil Monedas En realidad Estoy muy tentado A usarlas Porque me faltan Monedas En esta cuenta Pero 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 Vamos a escoger esto Si no sale nada Si no sale nada Es la última vez Que cogemos Estas recompensas Aparte Quedé en rango 3 Entonces no me puedo Quejar tampoco A ver Vamos a ver Vamos a ir a la tienda Hay varias cositas Hay varios packs acá Espero sacar un caminante Aunque sea Tenemos un pack De jugadores especiales También ojo Ok Ya solo quedan Los packs gordos Primero vamos a abrir Este Megapack Que Pueden tocar cositas Ya vimos que en los Megapacks Algo Interesante Puede tocar Este es un panel Vale Con tal de que sea Un panel Utilizable Portero No Vale Vale Este es Medio 83 Castles Vale Aunque sea Es un panel Vamos a ver Que hay detrás A ver si hay algo Utilizable O algo interesante Ok Este Martínez Cartas Literal Para SBC Otro Megapack Otro Megapack Vamos a hacer El pequeño truquillo Para que salgan cositas Vamos a ver Vamos a ver si no funciona Vamos Vamos Esports No camina Tampoco Pero es otro panel Ojo que es otro panel Es alemán Es MC Del Bayern Y es Goretzka Ojo 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 Que este Goretzka No está para nada mal Este Goretzka No está para nada mal Ojo Muy bien Muy bien Muy bien Este Goretzka A ver ¿Cuánto está este Goretzka? Yo creo que cuesta sus monedas ¿No? No creo 68 Ok Más de 50 mil monedas También No está para nada mal No está para nada mal Este Goretzka Es más Es muy probable Que lo usemos en FUT Champions Porque usamos En esta cuenta Liga Alemana Así que está muy bien Guardamos Esto vamos a ver Si tengo transferibles De estos Si Si hay Ok Esto lo descartamos Ya después Lo recuperaremos Y está muy bien Muy bien ese Goretzka Yo estoy feliz Ahora me da Paque especial Vamos Por favor Por favor Dame algo bueno Ok Este solo es panel Pero es Italia Portero Del Torino Sirigu Medio 84 Ok Una medio 84 No está mal Hay que ser sinceros No está mal Si me das un Sissoko Por detrás No me molesto Ok No está mal No está mal Este Sirigu Bueno Son cartas de SBC Pero ahora que lo pienso Con ese Goretzka Ya rentó Porque nos iban a dar Si no me equivoco 45 mil monedas Y Goretzka Ya vale todas esas monedas Ahora sí Pack de jugadores especiales EA Solo te pido Un caminante Solo Un caminante Nada más Vamos Le damos Por favor Que camine Camina 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 Chicos camina Es Oblak Es Oblak Vale Vale No 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 Es Jandanovic Vale No importa No importa No importa Camina Y es Jandanovic Es una media 88 Y es un arquero Muy utilizable Este Jandanovic Es intransferible Uy Y este Jandanovic Si no me equivoco Es transferible Si no me equivoco Este pack es transferible Ok No está para nada mal Fekir Fekir se vende por algo Reyilon se vende por algo Vale No está mal No está para nada mal Este pack Ah Este es intransferible También Ok No estaba tan caro Que digamos Este Jandanovic Pero estoy seguro Que va a terminar subiendo De precio A ver No estuvo para nada mal Este pack opening Por ese Goretzka Ese Goretzka Me gustó bastante Así que Vamos a guardar Todo esto en el club Vamos a ver Si este lo tenemos No Vamos a completar El SBC con esa carta O algo O algo más haremos Bueno muchachos Espero que les haya gustado Mucho este pack opening Definitivamente La anterior cuenta Está machetada Nos tocó Ese Saint Maximine Y ese cancelo Que son cartas Muy utilizables Vamos a ver Cómo les damos espacio En el equipo Y bueno Eso es todo Suscríbete Si no lo estás Dale like al video Si te ha gustado Y conmigo es Hasta la próxima Muchas gracias Por estar acá Nos vemos en la próxima Adiós Te ha gustado Te ha gustado